En el punto conocido como el Brechos de la vía, Betulio Urrao fue incinerado este camión que transportaba alimentos. Según el conductor del vehículo, fue intimidado por dos sujetos quienes le ordenaron abandonar el automotor. Yo venía en el vehículo, me llegó una moto y me pararon, y me dijeron que me bajara y que me agarrara a correr. Yo agarré a correr y cuando vine, el carro ya estaba quemado. Al parecer los sujetos, quienes se transportaban en moto, hicieron alusión al paro camionero que afecta la movilidad en el suroeste antioqueño. Es muy preocupante que hoy dos o tres personas lleguen en una moto y quemen un vehículo porque eso lo que hace es sembrar más el terror. Autoridades de la región realizarán un consejo de seguridad buscando brindar garantías de movilidad a los camiones que transportan los alimentos que ya escasean en el comercio de estos dos municipios. Para tomar unas medidas con el ejército y la policía y hacer un patrullaje para que se puedan tener unas vías seguras donde puedan entrar y acompañar a los transportadores que nos quieran suministrar alimentos y demás cosas que necesitamos en el municipio. Con este ya son tres camiones los incinerados en el departamento en menos de 24 horas.